¿Es ilegal? ¿No tiene papeles? No supone ningún problema. ¿De dónde viene? Bielorrusia, Líosna. ¿Tiene familiares? ¿Alguien a quien avisar en caso de emergencia? No. ¿Está dispuesto a tomar riesgos? Somos el MEN. El Movimiento de Emancipación del Delta del Níger. ¡Somos el MEN! ¡Aquí todos tienen su oportunidad! ¡Bienvenidos a la Legión Extranjera! ¿Qué será de ti si te quedas? Buenas, venimos para la entrevista. ¿Alguna vez te has preguntado en qué te habrías convertido si hubieras nacido al otro lado, entre los blancos? Yo sería bailarín en una disco. Un chico de discoteca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!